El cuadrante está controlado, somos los autores intelectuales Cuatro países, más de cincuenta estaciones Y millones de oídos, nos dan el liderazgo absoluto Coordenadas Calle cincuenta y siete esquina, calle setenta y dos Colonia Juan Bautista, Vegas, Felipe Carrillo, Puerto Quintana Roo, México X, H, P, F, C, P Cinco mil watts de supremacía Aquí no más La mejor FM Noventa y cinco punto uno Concepto de MBS Radio